Para que lo pase Wilfredo, con mucho cariño Ya estoy enamorando, desde que llegué Ya estoy enamorando, desde que llegué Ella no me quiere, yo no sé por qué Ay, ella no me quiere, yo no sé por qué Pero qué linda mamá, tengo una pelita Ay, cómo me voy a hacer, ay, yo me imagino Ay, cómo me voy a hacer, ay, yo me imagino ¡Ay, Daniel! ¡Ay, Tormitosa! ¡Ay, qué tortura! ¡Échalo, no se lo oí! ¡10 y 4! ¡Qué mucha, eh! Yo tengo una hebra, que la quiero más Yo tengo una hebra, que la quiero más Por eso la llamo, qué linda mamá Ay, por eso la llamo, qué linda mamá Pero qué linda mamá Tengo una pelita, pero qué linda mamá Tengo una pelita, ay, cómo me voy a hacer Adiós mamá ¡Ay, cómo me voy a hacer, adiós mamá ¡Ay, cómo me voy a hacer, mamá! ¡Acaricia tormentosa! ¡Ale, me guste! ¡Ale! ¡Voy! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Fiesta! ¡Ay, pero que no va! ¡No, que no! ¡Cuidado! ¡Bueno, Jocelyn! ¡Ay! ¡Bueno, César! Me dice muy fea y bueno que va Me dice muy fea y bueno que va Ay, este gran popiche, qué linda mamá Ay, este gran popiche, qué linda mamá Pero qué linda mamá Tengo una penita, pero qué linda mamá Tengo una penita, ay, cómo me voy a hacer Adiós mamajita, ay, cómo me voy a hacer Adiós mamajita ¡Májate! ¡Tabó genial! ¡Vámonos por unción! ¡Muy bueno! ¡Ah! ¡Escuta! ¡Escuta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!